Desde aquí se ve ya, o sea, si yo que soy el manager, no te puedo dar ni siquiera cuánto va a durar el show. Ni un estimado, ni un estimado. ¿Qué me vienes a decir a mí? ¡Chavos banda! ¿Ya está? Ya estamos. Aquí en el maratón de la comedia. Sean bienvenidos a la hora y muchas horas de Dux y Campesinos Show. De las duquesas y las campesinas. Estamos en vivo desde la ciudad de México, en el barrio de Atocpan. Atocpan, Veracruz. Atocpan, Veracruz. Ahí es el mole, ¿no? Mole de Atocpan. ¿Qué no es de Puebla? Hay varios, o sea, está el Oaxaqueño. El mole de Pepita Verde, manito. El poblano. Mole de Atocpan, es que no me acuerdo. El pipián es un mole. ¿El pipián es un mole? A mí me mama el de Pepita Verde y me gusta nombrarlo. ¿Eso es el pipián? No sé, solo sé que es mole de Pepita Verde y me gusta el nombre. Pepita Verde. Ni lo has probado. Como no lo hacía mi abuela, Valedor. ¿Cómo es posible que estés negando la tradición culinaria de mi familia? ¿De los tierro? De los Acosta. De la otra parte de mi familia. Uf, qué buena banda son los Acosta. Yo quiero mandar un saludo a San Lucas Patoni. Mi abuela fue la flor más bella de San Lucas Patoni. Ahora mejor conocido como Tlanepantla de Váez. De Vans. De Vans. Tlanepanta de Vans. Tenía su foto mi abuela de haber sido elegida. La flor más bella de esa comunidad rural. Mira. Y mira nada más cómo salieron sus nietos. Mi hermana, ¿no? Ya hay muchos campesinos enamorados de mi carnala. Ah, sí, ya llegaron a tu hermana a través de ti. Los saludos. Y los cuñado. Ay, también. Pues les encanta la pelea a ti. A mí me fascina, papito. Aquí vengo yo al mundo. Para eso viven, mano. ¿Cuál es el escudo de mi familia? ¿Quién es así? O sea, ¿quién era así? ¿De qué te ríes? ¿De qué te estás riendo? Quid ridere. Quid ridere. El escudo familiar. Fierro. Quid ridere. ¿De qué te estás riendo, Valedor? Esa parte tan pelionera que tienes y que tiene, mire, tu hermana. ¿De dónde viene? ¿De tu papá o de tu mamá? Familia revolucionaria. ¿O de los dos? Papito de familia revolucionaria. Sí, claro. Pero revolucionaria institucional. ¡Pum! Como el meme del gatito, güey. Oye, me dijiste que era revolucionario. 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 Uf, hay que hacer ese meme, güey. Me dijiste que era revolucionario. Revolucionario. Institucional. De la lucha, Padre Santo. De la lucha, Asamblea de Barrios. Aquí, vamos a, aquí, para que vean el meme. Aquí ya lo hicimos, mira. Ahí está el meme, güey. Pues yo creo que viene de mi jefe, güey. La neta. Mi jefe era... Revolucionario. Revolucionario. Institucional. Del barrio de Santa Julia, Valedo. De ahí comenzó la lucha. Pero no, en persona soy muy tranquilo, Papito Santo. ¿Sí? Sí. ¿Te parece? Soy una persona tranquila, que medita. Como, me encanta porque también, este... Alfredo Adame dice lo mismo de él. O sea... Y también tengo el pito chico. Sí. Por cierto. También tienes el pito chico. Uy, ni dígase, porque nos va a marcar Alfredo Adame a decirnos de cosas por meternos con su pito chico. Todo encantado, güey. ¿Qué pasó con esa pelea, Valedor? Yo sí la estaba esperando. Este es de otro podcast, mano. No puedo hablar. Tengo exclusividad. Ah, perdónanos. Con el show de Don Peter para hablar de este tema. Perdón. Ahí está. Ahí está para los fans del show de Don Peter. Ahí está. Ahí está. Pero qué putos los dos. ¿Qué voy a decir? Adame, mira. Cada vez más, este... Más afado, ¿eh? Ese señor. No, chingues. Ya se dejó ir con todo. Ahora con Andrea Legarreta ya le... Si hubiera un estandarte del machismo mexicano. Sería Alfredo Adame a mí. Ya la retó a un duelo también. Sí, ya. A ver. De artes marciales. Yo hago jiu-jitsu. Llámale a tu esposo, le va a decir. Y su esposo, Eric Rubin, pues no creo que funcione muchísimo para el golpe. No creo, ¿eh? No creo. ¿Cómo estás, Cocoselis? Bien, mira, yo hoy igual se me hizo tarde. Perdónenme, amigos. Les voy a contar hoy en anécdotas. Con Cocoselis. En malas decisiones. Este... De una que me... Que cuando perdí mi privado. Ah, va. Hoy les cuento esa, ¿qué les parece? No, mejor cuéntanos el de... Cuéntanos ese y después nos cuentas el de... Que no te querían pagar en un privado. Ah, ese está buenísimo. Está bien buenísimo. Date el que no te querían pagar primero, ándale. Que no, pero ¿qué hacemos la llamada de... ¿Con quién fuiste? ¿La cuento o hacemos primero la llamada de Rompe ese Negro? Cuéntala, cuéntala. Pero ¿con quién fuiste a ese show? Tú solo, ¿no? Vamos a empezar. No, no fui solo. ¿Qué era el cumpleaños de tu fan que...? Ahí les va. ¿Es esa? Esta es la historia, sí. Esta es la historia. Fuiste con Ana, ¿no? Sí. ¿Y con quién más? Con Juan José Covarrubias. Hay que marcarle a Juan José. ¡Uf, sí, güey! El amo del Mornero. Esto se va a poner bueno, amigos. Pero primero déjame contar... Quédense ahí. Contactar a Juan José, a ver si está disponible. Primero voy a empezar a contar esta historia, en lo que Carlitos ve la disponibilidad del señor Juan José Covarrubias. O si no, le hablamos a Ana también. Claro. Bueno, ahí les va la historia, amigos. Es... En algún momento de la vida, ¿verdad? Yo había ya juntado por fin mi primera hora de show. ¡Uf! O sea, yo dije, ya tengo una hora. ¡Pum, güey! Se te hicieran los ojos con dólares. ¡Trim, trin, trin! Ya tengo algo que ofrecer al mundo. Y entonces, este... Dije, ya tengo mi primera hora. Y Devni, que era mi representante en ese momento, un respeto, un respeto para mi querida Devni, este... Me consiguió un privado y en el cual yo iba a estrenar mi hora. Mala idea, ¿eh? Mala idea, porque como comediante sabes que los privados son el peor público posible. El viacrucis de los comediates. Yo he tenido pocos privados buenos. Los he tenido, pero... Y, este... Contrátenme. Es decir... Y entonces, este... Ahí voy, ¿no? Bueno, sucede que este privado iba a suceder el primero de octubre, que ese es el día de mi cumpleaños, en un cumpleaños de un súper fan mío, se supone, que era muy fan mío y que quería un privado y yo ya tenía la hora. Yo dije, aquí está mi hora. Ahí está tu regalo, papito. Nada más pa' ti. Y entonces, estaba yo muy emocionado por estrenar la hora y por lo simbólico que era, porque era mi cumpleaños, ¿no? Claro. Entonces, le dije a mi novia, le dije, este, oye, pues va a suceder esto, este, vamos a ir a hacer el show y acompáñame. Es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Y luego le dije, güey, después de eso, nos vamos a tener que quedar un ratito, pues porque es mi fan y pues hay que estar ahí conviviendo. La fama, ya sabes. La fama, ya sabes. Este, después de que yo dé mi hora de show, voy a ser un dios ahí. Claro. Este, y entonces, ahí vamos, ¿no? Y, eh, y Juan José Covarrubias, que es un comediante. También le mandamos un respeto, mira. Sí, un respeto para Juan José Covarrubias, un comediante de humor negro, ¿verdad? Me dijo, eh, Juan José, yo te, yo te lo abro, papito. Yo, yo voy contigo para apoyarte. Le dije, ah, muchas gracias, ¿no? Y ahí vamos, Juan José y yo al privado, el, el, eh, que era en el Estado de México. Vamos al Estado de México y, y empezamos el, el privado. Y en eso veo, este, como se sube Juan José, y le empieza a ir súper mal. O sea, pero mal, güey. Primera señal del apocalipsis. Sí, ya, ahí ya, la, la, el trompetazo del apocalipsis. Cuando el ángel tocó la primera trompeta. Sí, sí, sí. Y desafinado. Luego empecé a ver los cuatro jinetes ahí del apocalipsis. Al primero asomar sus cabecitas. En su caballo negro. Visteras langostas. Sí, güey. Su caballo blanco, su caballo barrio. Y así, güey. Y este, y entonces dije, chinga de madre, güey. Sí, porque cuando ves a un comediante fracasar y luego sigues tú, o sea, ya, lo ves venir, ¿no? O sea, ya dices, güey, ya hay miedo. Sigo yo. Sí. Y con una hora. Claro. Y entonces se baja Juan José y así de, hola, papito. No lo estoy sintiendo. Está bien bueno el público, padre. No, pues ya. Está bien bueno el público. No, pues ya, en eso ya ni dices nada. Ya ni dices nada. Te los dejé al pedo. Ya te va a ti, brother. No me dijo nada Juan José. Se bajó. Porque ya, ¿qué tenía que decir? Se baja y te pasa la soga a ti en tu cuello. Toma, papito. Toma, papito. Te toca. Y este. ¿Sí te queda, padre? ¿Sí te queda? ¿Te la justo más de acá? Y ya, y me subo y empiezo a dar mi show, ¿verdad? Mis chistazos, mano. Y este, mis reglas de tres. Este nombre, güey. Yo ahí, la técnica soltándola, güey. Mis callbacks. O sea, no, güey. Una cosa chula. Ahí había de todo, güey. Y entonces, este, yo eso lo estaba escribiendo el show ahí con manuscrita, güey. O sea, y entonces veo el público y no se estaba riendo, ¿no? ¿Qué está pasando? Esa es una regla de tres. ¿Qué es tapas que tienen? Pinche público de cristal. Y entonces no se estaban riendo. No los estoy sintiendo. No los estoy sintiendo. Y entonces, este, veo que, pues, que no, no me están sintiendo de verdad. Y en un punto, me acuerdo que hasta aquí se ha, porque yo soy un comediante con recursos. ¿Eh? Y entonces, actorales. Claro, güey. Y entonces dije. Estudiado con tablas. Yo dije, tengo tablas. ¿Qué estoy haciendo? Voy a apilar mis tablas para subir al éxito. Sí, sí. Una tras otra. Voy a usar de escalones. Voy a hacer uso de mis conocimientos. Yo sé que si uso al cumpleañero. Ah, para esto me recibe el cumpleañero emocionadísimo, güey. Pero pedísimo también. O sea, de no, Coco Celius, güey, siéntate acá, cabrón. Eres mi brother. Sí, güey, ¿qué quieres chupar? Este, no, güey, no mames. Ana y, este, y Juan José, nos sentamos en la mesa. No, emocionadísimo, güey. No me contesta Juan José, por cierto. No le llegan los mensajes. Ni modo. Y, este, y entonces, eh, ah, bueno, estoy ya en el show ahí, rifando, aquí voy a poner unas comillas. Muy grandes. Muy grandes. En negritas, ponlas, por favor. Y en negritas, y, este, estoy dando mi show, un saso, y veo que no se ríen, pero no solo no se están riendo. No se están rompiendo esos negros. No, no se, no solo no se están rompiendo esos negros, sino que. Están poniendo mala cara. Ajá. Se están en desacuerdo, y se están poniendo de malas. O sea, provequé todo lo contrario. Empieza a cambiar esas caritas de felicidad cumpleaños. En vez de risas, provoqué malestares, ¿no? Comediante que provoca malestares. Que provoca malestares. Y, entonces, traía un chiste ahí de, de porno y fisting y cosas así. Y las señoras así, moviendo la cabeza. Yo, ya como que te vuelves rebelde en ese momento. Yo así como. Es como chingados, ¿no? Estoy hablando de porno, señora. No sé, como tonto. La señora ya con su mano en la cabeza así. Sí, güey. Altanero. Sí, yo ya pasé de. Sí, güey. Llegué con toda la actitud. Y que así se llame tu nuevo show, Coco Celis Altanero. Altanero. Llegué con toda la actitud, y se me fue quitando, y ya. Como que te vas enojando, ¿no? Te vuelves ese ser molesto ahí arriba. Sí, sí. Y entonces ya dices las cosas, pero ya. Emputado. Ya emputado. Ajá. ¿Estabas rebelando ante la autoridad? Pues un poco. Y te pusieron en tu lugar. Eras como los estudiantes del 68, güey. Sobre todo estaban a rifar. Y la fiesta era Tlatelolco. Sí. Qué bonita. Te iba a aplacar la autoridad. Yo era los estudiantes, el escenario era Tlatelolco. Y el público, la PFP. Sí, claro, güey. Y entonces, qué buena, qué buena. Qué buena analogía, bonito. Y entonces, este, ahí estoy, güey, y dejo, y entonces, ya llevo como 20 minutos así, güey, y yo, pero ya, ya de que lo sufres, de que dices que alguien para esta maldita desgracia, ¿no? Uf, que también era una frase, ¿verdad? Ya la contaremos. Que alguien para esta maldita desgracia. Gracias. Hay que hablarle hoy a Juan Carlos. Y este, y entonces, nada, se sube un güey, un, un, un señor calvo, como yo. Al escenario. Al escenario. A medio beat, a medio chiste. Sí, se sube, y me habla, y me dice, ven, me dice, ya bájate. Y le digo, ¿hm? Me dice, ya bájate, güey, por favor, ya bájate, ya, así déjalo, ya bájate. Y todo eso, a ver. Todo eso sucediendo en mi cumpleaños, con mi novia ahí en la mesa, güey, cuando yo le había prometido. Una velada inolvidable, le prometí. Me prometiste, mágica. Me prometiste que iba a ser inolvidable. Y yo como en la cocina. Me estaba dando tierra. Sí, pero en culero. Y entonces, este. Me prometiste que iba a ser un showsazo, pero de los malos. Exacto, güey. Así, güey. Y entonces me bajo y ahí estoy en la mesa con Ana y con Juan José. A ver, o sea, ¿quién era el señor Pelón? A ver, ¿dónde fue el show? ¿En la sala de su casa? No, eran una, el señor era dueño de una escuela. ¿Viste show en la escuela? En la escuela, sí. En Pache. Lo armaron ahí como salón de fiesta. ¿Aquí en el DF o en el estado? En el estado. ¿En la escuela? En la escuela, sí, señor. ¿Y te pusieron un escenario? Sí, sí había como una pista al escenario. Y había la gente sentada en las sillas. Sí, sí, señor. ¿En sillas de renta o en sillas? De renta, claro. Y era circular el pedo, me imagino. sí, señor. Muy fácil, Una U, era una U. Sí. Y este, y entonces se sube este señor, que igual ya hasta era maestro de ahí, ¿verdad? Era el de matemática. Se sube el maestro de matemática y se me dice, ya bájate. Hijo. Si no lo vas a hacer bien. No vienes preparado. Sí, no vienes preparado. ¿No estudiaste, papito? Me bajo. Haciendo tu presentación ahí toda. Sí. Mala. Me bajo y este, y Juan José, y ya me acuerdo en que, no sé si lo estoy contando en el orden correcto esto, pero sucedió esto, o sea, me bajo, Juan José, ah, no, me bajo y le digo, ya vámonos, pero pues que me paguen, ¿no? Huyéndote, querías trágame tierra. Espérate, espérate, trágame que me paguen. Como a Duarte cuando lo detuvieron a todos cubiertos así. ¿Cómo decía? Que te dediqué un libro así, ¿te acuerdas? Que te puse una, una frase de Duarte. ¿Cómo es? Es este, dominio de ciencia, paciencia, presencia o ausencia, según conveniencia. Ándale. Yo estaba en eso ya. Estabas en presencia o ausencia, presencia o ausencia. Según conveniencia. Dominio de ciencia. A ver, aquí no hubo dominio de ciencia. No hubo dominio de ciencia. Es momento de ausencia. Es momento de ausencia, no de presencia. ¡Pum! Eso es mi conveniencia. No hubo dominio de ciencia, según conveniencia, presencia, no es ausencia. Esa ausencia. Y entonces, yo como, yo en Duarte, ¿verdad? Ya. Claro. Yo ya, o sea, queriéndome ir, pero no me había... Riéndote como Duarte. Yo ya, riéndome cínico, ahí como Duarte, güey. Cogiendo así tus hombritos. Después de haber hecho un mal trabajo, güey. Eres como Duarte, güey. Y este... Ahí los dejo, ¿eh? Ahí los dejo, riéndote tus hombritos. Así. Pero fíjate, no me habían acabado de pagar. O sea, faltaba que me... Faltaba que me pagaran la otra parte, güey. Ah. Este... Me habían dado un anticipo, me faltaba lo demás. Y entonces le digo, bueno, ya me voy, pero... Riendo. Con mi sonrisa así de Duarte, le digo, ya me voy. ¿Sí me pasas mi malo? Sí me pasas. ¿Sí me va a pagar? A ver. Por favor. Y aquí vamos a decir algo, o sea, y ya lo dijimos antes, a nosotros nos pagan por intentarlo. O sea, el que tengas éxito o no, eso es otra cosa, ¿eh, amigos? Moneda al aire. O sea, eso es una moneda al aire porque no saben, sobre todo en los privados, no saben si el público es del mismo tipo de humor que tú traes. Y varía un chorro también, conformidades. Güey, había... Estaba lleno de señoras. Es un Amazonas para la comedia. Estaba lleno de señoras y señores que no, o sea, pues no, güey, no, no... No conectan. No conectan con mi tipo de humor y yo no tengo la culpa, honestamente. Y entonces, me bajo, le digo a la señora, oiga, bueno, ya nada más busco... Ah, no, pero es que ya no les... Ya lo conté todo mal, pero... Cuando estaba arriba y dije, voy a hacer uso de los recursos que tengo como comediante, voy a intentar dicharachar con el cumpleañero. Ajá. Le digo, Raúl, tú pon un nombre, este, Raúl, ¿dónde está Raúl? Para como echar carrilla con Raúl y levantar al público, pues Raúl se había ido de su propio cumpleaños. Raúl no pudo más. Sí, no pudo con más de ensadre, güey. Ay, a vasca de tanta risa. Le dio mucha pena ajena o algo, güey. Me bajo y le digo a su esposa, págueme pues, porque ya me voy. Y me dice, no te voy a pagar. Y Ana ahí, ¿no? Mi novia ahí. O sea, a mí me dio mucha pena con Ana, güey. No te voy a pagar. Y me dice, no te voy a pagar. Y le digo, págueme, por favor. Te estoy pidiendo, por favor. Págueme, por favor, es mi cumpleaños. No me puedo hacer esto en mi cumpleaños. Está aquí mi novia, mire. Con tu humildad, tu humildad. Págueme, por favor. Págueme, por favor, con mi novia, es mi cumpleaños. No me humille así, enfrente de ella. Míreme, míreme como estoy. Sí, güey, o sea, y me dice, no te voy a pagar. Y me dice, hazle como quieras, no te voy a pagar, demándame, me dice. Demándame, pero yo por eso que hiciste ahí. ¿Por eso? Ajá, me señaló el escenario, te voy a pagar. Este, y entonces Juan José se metió y empezó a discutir también con la señora y nada, nada que nos pagaba y se estaban como calentando los... ¿Juan José? Este... Se estaban calentando los Juan José. nos estábamos calentando todos, güey. O sea... Mire, ya págueme, porque... Juan José con su brazo ya pesado, güey, la mano ya cargada, Ya no respeto, güey. Me estoy desabrochando ya el cinturón, me falta peso en el bolsillo. Me estoy desabrochando el cinturón. Se me está cayendo el respeto, señora. Me lo estoy sacudiendo, mire, ¿eh? Y entonces, este... Se metió Juan José y estamos exigiendo todos mi pago, no salía, se va la señora, regresan unos güeyes y me dicen, mira, te vamos a dar esta cantidad y ya vete, güey. O sea, esto es lo más que te podemos conseguir, pero ya para que te vayas, porque... No te queremos aquí. O sea, ya güey, vete por favor, porque ya están muy enojados y, o sea, básicamente, ya no... Se pusiste a hacer un desmadre a la tienda, güey. Sí, güey. Compérenle para que este pendejo ya se vaya. Qué feo, güey. Y entonces, este... Viste la caca en el pastel. Sí, güey. Y había un chofer que en ese tiempo trabajaba mucho con nosotros y este... Y pues ya le... Me dijo, no, así es, manito, tú no te preocupes, no te agüites, Feliz cumpleaños, te dijo. Y yo... Este... Y entonces, vamos yéndonos en el coche y en eso viene llegando otro con otro comediante. Ajá. ¿Quién era? Con este... Con Mayorga. No, con Mayorga. ¿Iba al mismo show? Al mismo show porque había dinero ahí, ¿eh? O sea, habían contratado dos shows. Entonces, llega Mayorga con... Hay que hablarle a Mayorga. Con... Este, si quieres. Pero nadie tiene su número, güey. Este, con Said Satin. Ajá. Y llegan y ya después me contó este Mayorga que por poco no lo dejan subirse a él. ¿Por qué? Porque le dijeron, güey, es que acaba de llegar un pichí, un chaparrito ahí que echó a perder la fiesta. Todos están enojados. Este... Ay, qué culero. Y que Mayorga les dijo, denme chance. Espérenme. Ahí les va. A lo bueno. Denme chance. ¿Carlo mango? Yo sí soy un comediante con letras mayores. Con tablas, con más tablas que ese chaparro. Toda la extensión de la parada. Ahorita van a ver. Y entonces, Mayorga se subió y dio un showsazo. ¿Neta? Sí. Que dio un showsazo. Ahí donde yo fracasé, él triunfó y hay que reconocerlo. Así es. Mira, tú picaste la vina y él sacó la beta de oro, él llegó a la beta de oro y dijo, esto es mío. Y así fue la ocasión. Le podemos hablar a Juan José, pero dices que no es. No me contesta, güey. Ya le marcaste. Yo le mandé mensaje. Mira, voy a intentar marcarle. Lo hablan entonces a Ana. Ahora. Pero ya, ¿qué se puede agregar? Pues a mí nos gustaría la opinión. Vamos a intentar le marcar a Juan José Cobarrubia. ¿Qué más me puedo hundir ya? ¿Qué más humillante pueden decir? Déjame mi reloj. ¿Cuánto aguanta en la profundidad? 40 metros. Mira, vamos a hablarle entonces. Yo estoy buscando a Cobarrubia. Ah, ¿o por qué no hablamos a Juan Carlos Escalante y que nos cuente lo del... que alguien para esta mañana. Cuéntale a Ana. Pablele a Ana. Va a hablar a Ana. Cobarrubias no responde, güey. Está dormido. Y ya después de eso le marcamos a... al este... Ok. Le voy a hablar a mi mujer. Te voy a robar de tu agua. Cuidado, mi coqués. A ver, ahí estás. No te va a contestar. Sí. Mi coturrito. Hola, Ana. Estás en Duques y Campesinos, papita. Sorpresa. En altavoz. Ah, no vean eso. Estás en altavoz. Ya voy a ser conocido como cotorrito. Cotorrito. Cotorrito celis. Cotorrito celis. Cotorrito pretensialis. Cotorrito pretensialis. Cotorrito que... Que de la vez que dio show, su primera hora completa es un show privado. ¿Te acuerdas? Ay, no. Ay, no. Ay, no lo cuenten. Ajá. Ya lo contábamos, papita. Cuéntanos tu ángulo. ¿Cómo me viste ahí arriba? ¿Y cómo me viste ahí abajo? ¿Y cuál? ¿De qué? ¿Tu percepción de mí cuando todavía no fracasaba y luego de fracasar? No, para nada. No, mi percepción me cambió. Más bien, o sea, fue como una situación... O sea, voy a hablar como del todo porque estuvo súper raro. O sea, como que... Primero alguien dice... Niurka vino el año pasado a celebrarle a la persona... Hasta arriba. O sea, también estás compitiendo con Niurka, papito, o sea... Me dejaron la vara alta, hermano. Sí, claro. O sea, y creo que de mismo lugar, ¿verdad? A mí se me hizo súper raro que... Sí. También había ido... ¿Qué comediante? Ah, claro. Jürgen. No. ¿Sí? No me acuerdo, pero alguien famoso también, ¿verdad? Como Jorge Falcón. No. No. Bueno, pero... No, no, no recuerdo. ¿Cómo recuerdas ese momento, papita, de cuando yo estaba arriba? Pues es que fue como... Yo sentí feo por el... El señor cumpleañero, o sea... Tenía la cara de muchísima ilusión. O sea, te... Y se la rompía así. Sí, no, o sea, en tus primeros chistes, él estaba fascinado, estaba riéndose. Ajá. Y después todo fue cayéndose. Y ya cuando lo volteé a ver otra vez, o sea, como a su lugar, ya no estaba el señor. Claro, o sea... Claro, ¿ves? Es lo que te cuento. Se fue de su propio cumpleaños. Corriste al cumpleaños. Sí, ¿ves? De su propio cumpleaños. Sí, güey. Y luego, ¿te acuerdas, papita, que bajamos y ahí estábamos discutiendo con la gente para que me pagaran? Claro, la persona que estaba como más... Pues más enojada era la esposa del señor. Ajá. ¿Estaba roja, Ana? ¿Tenía la cara roja? No, no recuerdo. Pero llegó antes de que Coco se bajara para decirnos como... Penaleses. Es muy malo, es muy malo. O sea, ¿verdad? Y quería que lo apoyáramos. No, o sea... Ay, Dios. Hijo, o sea, les decía como para que la secundaran en su... También la señora iba a cada mesa y les decía eso. Es muy malo, ¿no? Estaba haciendo... Es muy malo. ¿Verdad? Mientras les pedía dinero para que ya te fueras. Eres un masaje holístico, les decía en la oreja. Ay, papita, qué feo. Ay, no te lo había contado, ¿verdad? Ay, no, papita, no me habías dicho eso. ¡Sorpresa! Pues te mando un respeto, dice. Mira, ahí está. Ahí está. Gracias, papita. Gracias, Ana. No, yo entiendo que fueron las circunstancias. O sea, no había una luz dirigida. Estaba como a nivel del piso. Había muchas señoras. Había muchos niños gritando. Había juegos infantiles, ¿verdad? Había juegos infantiles. Sí, está imposible. Que a ver, después llegó... Así no se puede. Después llegó otro comediante, papita, y él sí triunfó. Ah, sí, es lo que me dijiste. ¿Quién era el que...? Mayorga. Pero bueno, 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 bueno. Bueno, también con chistes robados, mano. Bueno, papita, gracias. No, ¿de qué? Gracias, Ana. Gracias, Ana. Sí, 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 sí. Márcale, papita. Márquemos esto. Márcale tú, ¿no? No, que márquete tú. Alarguemos esta anécdota porque están saliendo datos. Datos nuevos. Yo sé que ni yo sabía. Todo el capítulo va a ser. Coco Celis rompe ilusiones. Sí, entonces tenemos varios. Si tuviéramos el número de la señora... Está marcando, está marcando, está marcando. Coco Celis al rompe ilusiones. Ya contesta, Juan José. Ira. Le tarda. ¿Nos está diciendo? Ira. Estamos diciendo ira. Ira. Ay. Íralo, íralo, íralo. Nada más, ¿no? ¿No me acaba de poner marca? ¿Cómo se atreve a no contestar? Para eso quería hacerlo, para que no contestarnos. O sea, lo hizo a propósito. A ver, cuélgale. Ahorita le marco yo. ¿Estás marcando por WhatsApp, menso? Márcale normal, güey. A ver. Sí, güey. Sí, güey. Así le decía yo a la señora. Sí, güey. Me decía. Págame. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ahí está. Lo que quieras, güey. Ahí te pago, güey. Sí, güey. Ya no le puedo llamar por normal. A ver, hijo de puta madre, Jonás. ¿Por qué eres tan no funcional, Jonás? Casi nací. Pásame el micrófono. Ahí está, ahí está. ¡Ah, madre! ¿Cómo te va a contestar, man? ¿Cómo te puede pedir algo, man? Sí, Juan José Cobarrubia, subiendo el show. ¿Qué, güey? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás, Manix? Andamos en Dux y Campesinos en vivo. Saludos. Te mandamos... ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Te mandamos un respeto, mi querido Juan José. Hola, mi querido Carlos, mi querido Jonás. ¿Y quién está ahí más? Coquitos y Ális. Coquitos y Ális. Mi niño, ¿qué pasa? Acaba de contar una historia. Manix. ¡Uf! Por favor, Coquitos, toma la estafeta y platícale. Estaba contando de la vez que era mi cumpleaños y estrenaba mi hora y nos fuimos tú y yo a... Se ríe el desgraciado. A estrenarla, manito. ¿Te acuerdas? Oye, me da mucha pena contigo que tengas tan mal recuerdo de ese día. Sí, oye. Sin embargo, sin embargo, es recordarte que era tu fan, mano. O sea... ¿Verdad? Sí, 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 ese tipo era tu fan, pero todo estaba mal con esa noche porque era... Era su cumpleaños. Claramente era narcomayorista, seguro, porque la casa era como muy grande, pero muy fea. Narcomenudista. Era una escuela, ¿no? Muy grande, pero muy fea. Salen nuevas cosas así. Fíjate que yo vi Guardian. Fíjate que yo vi a Metalladoras. Espérense. ¿Qué dijiste, manito? Que era una parte del Estado, pero una parte muy fea del Estado. ¿Verdad que sí? Nos costó trabajo llegar. Sí, sí, sí. Ya como que se estaba acabando el pavimentado y todo. Lo que yo no me acuerdo es qué le decías tú a la señora, porque en un punto tú estabas discutiendo con la señora. Ah, es que mientras tú estabas en la pista de baile, alias el escenario, también me empezó a decir la señora esta que no nos iba a pagar, que no nos iba a pagar porque pues esto no era lo que ya había pagado, ¿no? Esto no es lo que yo ordené. Sí, no, aquí, a mí me dijeron que eran chistosos. Y tú estabas ahí sufriendo horrores. Horrible, güey. Estaba sentado con Ana y justamente me decían, ¿qué vamos a hacer? Y decía, pues no sé, y como no teníamos señal, porque yo que esa madre era como un búnker de narcotraficantes. No había señal de teléfono y no le podíamos hablar a Verdi para que ella hablara con esta gente y nos pagaran. No había ni señal de teléfono. Era como una película de terror, te decía. Había un altar a Jesús Malverde, güey. Entonces yo le estaba diciendo, no señora, nos tiene que pagar. Que no, que se baje y no le pagamos. Y entonces lo que estábamos discutiendo, alguien llegó a arrebatarte el micrófono, ¿no? Sí. Sí, güey. Cada vez sale más oro. Sí, alguien ya dijo, bájate, ya bájate. Y ya luego, lo que yo recuerdo es que bajé, discutí con la señora, tú discutiste con la señora y luego ya llegaron unos tipos y me dieron un dinero ahí en un sobre. Que yo me estaba peleando. Manchado de sangre. Cuando tú te estás peleando en la cintura, yo me puse a discutir con tres güeyes. Ah. Que también eran hermanos del cumpleaños. Porque el cumpleaños, pero. Estaba tan pedo que, pero. El güey hasta nos daba las gracias. No manches. Y ya, y aparte me dijeron, no, pero pues ahorita ya va a venir a esto que me dice que nos salió mucho más barato de ustedes y va a levantar la fiesta, ¿no? Claro. Tengo 100 nombres. Mayorga, güey. Y. Sí, pues, güey. Oye. Y nos corrieron a la chingada. Sí, güey. Porque ya se estaban calentando los ánimos ahí, ¿te acuerdas? Sí, sí, porque no nos querían pagar completo y yo me puse a, yo me quité la chamarra y empecé a empujar gente. Yo me desabroché el cinturón. Mira lo que me hiciste hacer, Coco. Se desabrochó la chamarra. Esto ya va en serio. Aquí va a arder Troya. Mi cierre ya está abajo, Coco. Esto va. Sí, güey. Y pues ya al final nos dejaron ir. Sí. Vivos. Y lo bueno es que el chofer que traíamos era buen pedo. Sí. Entonces nos dio una cervecita. Nos compró la cervecita. Sí, nos fue subiendo los ánimos, ¿verdad? En el camino. Sí. No pasa nada, chavos. Así es la cama. Sí, así es esto. Está bien, miren. Es su Waterloo. No, pero ya ahorita ya nos va a llevar a la fiesta. Sí, güey. Sí, manis. Porque ahí nos iba a llevar al buco a celebrar tu cumpleaños justamente. Claro. Ahí fuimos a celebrar el cumpleaños y toda la onda. Oye, manis. Algo ahí en el camino lo estoy diciendo. Todo muy bien, chavos. Y ahorita se la van a pasar increíble. Sí, claro, güey. Ustedes sigan en esto. Cámara, mi carnal. Sí, un saludo para Juan, que es el chofer. Ah, mira. Un respeto, mira. Justo ya lo había mencionado, pero no tenía el nombre. Muchas gracias, manito, por ampliar el conocimiento de esta bonita anécdota que acabamos de contar. Cuando gusten, yo tengo anécdotas de fracaso de los tres, ¿eh? Cuando gusten. Claro. Luego nos echamos una de carnitos acá. Va, va, va. Gracias, manito. Bye. Cámara, un abrazo. Bye. Híjole, manito. Y al día siguiente que despertaste, ¿qué sucedió? Nada. Ya te valió verga. Ya, sí. Ya fue una noche de muchas emociones. Mira, a mí me vaya muy bien o me vaya muy mal. De preferencia, si me va muy mal. Yo, mira, de ahí, directo a la botella. Ahí. Que todos mis problemas se vayan hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Vámonos. Hasta que ya no tengas conciencia ni de ti mismo. Yo así le digo a Conace, papito, mira, yo ya voy a poner hasta mi madre. Te pido, por favor, que me cuides y que mañana me levante yo sano y salvo. Y mira, con que mañana mi hijo siga teniendo a su padre. Es lo único que te pido, papito. Y reinicio. Te lo cumplo, papito. Es como tu recet. Claro. Y te lo cumplo. Yo no, yo sí me voy a dormir con mis demonios. Yo no puedo. El carrito sí le voy a dormir. Eres muy valiente, man. Cuando me va muy, 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 muy mal, es de, nah, ya, ¿sabes? Y si me va muy, 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 muy bien, digo, también. Bueno, vamos a tomar porque vamos a celebrar. Vamos a celebrar. ¿Sabes? Ahí está mi Jonás, papito. Mira, lo que hago es agarro mi bolso, saco mi conciencia y se la paso a mi querido Jonás. Ahí está, toma. Guárdamela, muy bien. Te la voy a mandar por WhatsApp, papito, ¿eh? Ahí me la cuidas. Ay, Coquito Celis. Qué buena historia, pero, o sea, es que no solamente, no vayan a pensar mal de Coquito Celis. Esto le pasa a todos los comediantes. Claro. A todos. Incluso Bill Burr, en el especial que salió, Paper Tiger, habla de los shows privados, que son una mierda. Ah, mira. Son de la verga. Para Bill Burr son difíciles. Imagínense. O sea, ¿qué esperan de este hombre de Yautepec? Ahí, que yo... Este es el inmortal. Este poco hombre. Este poco hombre. Arruina cumpleaños. No me inviten, de verdad, amigos. O sea, yo les hago una invitación a que... ¿A qué? No me inviten. A que no me inviten a arruinarles sus cumpleaños. O sea, me van a invitar. Oye, hasta el fan que te invitó hasta había hecho sus invitaciones con tu cara, mano. Con mi cara, mano. Las empecé a guardar. Decía ahí este... Ahí yo... Señor Jason, decía. Señor Jason, decía. Ahí estaba su pastel también con tu carota, mano. Ni lo partieron. Oigan, pero... O sea, eso nos pasa a todos. O sea, a todo el mundo. Yo también tengo unas de la verga. Y varias veces. Y si, Coquito, les exhortan a invitarlo, yo a mí, aunque me inviten, mira. Yo, miren. A ver, no les voy a decir... La respuesta es negativa. O sea, invítenme solo si hay... Este es mi público. Hay varios... Sí tengo una gama. Que todos sean mis fans. Una es. O que todos sean hipsters, me va bien. Este... Que todos sean chavos, me va bien. Bueno, chavos me refiero a treintones, güey. Pero, ¿sabes? Para mí eso es chavo. Este... Ahí les va cómo no invitarme a un show. Hay muchas señoras. Hay retirados. O sea... Uf. No. Esto es una tumba. Te están invitar. Están abriendo un ataúd y le están diciendo, métete, papito. Ahí cabes. Te vamos a dar dinero. Ahí cabes. Ese no es mi público. A mí, ¿sabes dónde no me va tan bien? Y es muy similar a un privado. Han habido unos eventos que se llaman... Tecate qué. Sí, Tecate... Tecate Access. Exacto. Me invitaron a tres fechas el año pasado. La primera estuvo bien. La segunda estuvo... Y la tercera sí fue así de... Nada. Sí. Pero afortunadamente nadie me empezó a gritar de... ¡Ya bájate! No, nada más era como silencio. Es que era un lugar abierto. El lugar estaba abierto. Había banda. El audio era de un lugar abierto para bandas, no para que un pendejo estuviera hablando media hora, cuarenta minutos. Y estaba la banda como hablando y de repente uno que otro se reía y este... Pero nadie nunca me dijo nada de... ¡Ya bájate! Lo que sí vi fue un comentario... En redes. En redes. Las malditas redes. Ahí está. Ahí está. El güey este que te dijo... Ahí está. Ya te vi. Ni rifaste. Ni rifaste. Ahí está tu garrote, papito. Y el otro día, cuando salió ese capítulo de que conté mi historia del show... ¿Salió ese mismo? Me puso... El show de Querétaro sí estuvo de la verga, pero tú estás chido. O sea, sí estuvo culero, pero estás chido. Y en estos, o sea, es que es muy difícil, cabrón. Y había un chingo de distractores también, porque había luces, y juegos, había un show de chingaderas. O sea, es imposible hacer un show ahí, cabrón, ¿sabes? Y mira, yo me contactó hace poquito uno de Coca-Cola, dice, tenemos que hacer dos fechas, ¿no? Y le dije, mira, no lo voy a hacer. Y dije como tú, Uber. Le dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero si lo hubiera hecho, siendo Coca-Cola, te hubiera dicho, si me voy a humillar, me voy a humillar por 350 mil pesos. ¿Cómo ves? ¿La quieres? Vámonos. Y puede que funcione. Sí, es que puede que funcione. Y si no, no. Igual me vas a pagar, papito. ¿Cómo ves? Es un volado. O quieres tirar tu dinero, o... ¿Quieres irte a la segura con...? Ricardo Pérez. En esos también de TK Taxis llegó también un pendejo a decirme, oye, ¿y cuánto dura el show? Pues lo que tenga que durar, Padre Santo. A nosotros nos contratamos por esto. Pero era media hora, ¿no? Era media hora. Sí, pero hay un pendejo ahí que nada más andaba como loco también. Pues le contestaste. No, y le dije, lo que tenga que durar, papi. A mí me contrataron para esto, a él lo contrataron para esto. A mí me contrataron para decirte cuánto entre mis funciones está. A él lo contrataron para esto y a mí me contrataron para esto. ¡Pam! Y entre mis funciones está decirte cuánto dura el show, pero ¿sabes qué? Lo que tenga que durar, no te lo voy a decir. ¿Cómo ves? Así manejamos las cosas. No voy a trabajar. Es más, ya me voy. Ya desde aquí se ve. Se pone a leer su revista. Desde aquí se ve ya. O sea, si yo, que soy el manager, no te puedo dar ni siquiera cuánto va a durar el show. Ni un estimado. Ahora menos tú, mano. ¿Qué me vienes a decir a mí? Va a dar un buen show. Déjalo. Que se hagan las cosas. Deja que fluya. No mames. Son mortales esos shows. Es muy de la verga. Pero me parece una buena idea. Yo cuando me invitan a ser como algún privado, sí los doy, pero con muchas advertencias. Y ya me subo, gracias a ese magno evento, ya siempre me subo con el dinero antes de dar el show. Como debe ser. Como debe ser, hermano. Con la bolsa llena de dinero. Con tus 300 mil pesos. Con tus 300 mil pesos, hermano. Y con todas las peticiones leídas. Ah, no, sí. Yo les digo, mira, mi humor es más o menos así. Si puedes venir a un show, vente a un show a verlo. Pero si después de todo eso quieres que yo vaya a tu fiesta, cuesta tanto y antes de que suceda. Y tus dos cenas también, papito. Tus dos cenas. Importante en el rider. Una agüita. Agüita, como no. Ay, sí son bien difíciles esos shows, manito. Pero qué valientes. Qué valientes. Pero qué es el dinero, ¿cuál valientes? A baros. Sí, sí, sí. Óyeme, déjame ponerlos aquí con el campesinado. Luego las bajas están flacas y te dicen, ay, ya te doblan. Claro. Y te dicen, bueno, ¿cuánto? Me voy a humillar. Bueno, ¿cuánto, pues? ¿Cuánto por humillarme? Sí, Malik. Pero bueno, a veces hay días buenos, días malos. Uno que nunca sabe realmente qué depara el mañana, ¿no? No, claro. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Es el transcurrir de la vida misma, Padre Santo. Mira, momento estético. Ahí está. Vamos a terminar el... ¿Cuánto llevamos, China? ¿Llevamos como 40? Ah, mira. Cinco minutitos. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de a la verga? Eso, o podemos romper a Juan Carlos o a Fran. Ah, mira, ¿qué tal si le hablamos a Fran? A rompe ese negro, le hablamos a Fran y que nos cuente su peor privado. Va, me parece una buena idea. Échale, Padre. Vamos a ver si nos contesta, ¿verdad? Estamos aquí dándolo todo, amigos. Sin parar, ¿eh? Cuatro horas de chamba. Aquí estamos, hermanos. Frannevia, aquí está. Aquí está su número. Mira, lo que contesta yo mando un saludo. Ah, ya va a contestar Frannevia. Si no contesta, saludos a los de Bowl Society que me regalaron una sudadera. Patinadores. Ya vas a empezar con tus... Saludos. Mira, llega la que llega. Manis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Te tengo un chismesazo, mano. Dime. Creo que ya sabes de qué. Eh, no sé. Ah, ¿verdad? No es cierto, no. Te hablamos de duques y campesinos. Ah, ya veo. ¿Qué tal? Buen día. Ya, ya, ya. ¿Cómo están? Cualquier día te hablamos, o sea, martes, sábado, jueves. Sí, güey, no hay un día fijo, como puedes ver. No te preocupes, aquí andamos, bueno, ahorita me agarraron lavando la ropa, pero déjame seco las manos. Venga, Manix. No, no es cierto. La valla en el este que tiene como la... La pileta. La pileta. La pileta de mármol. Oye, Fran, estás obviamente en vivo en Dux y Campesinos, estamos a punto de romperte una vez más. Intentar romperte. El tema de hoy es, ¿alguna experiencia que tú tengas, Fran, fea de algún show o de algún privado? Rápido, tu peor privado, Fran Evia. A ver, un show privado horrible. Una vez, tiene casi dos años, un show de fin de año en el centro asturiano. Ok. Para una empresa, y resulta que el medio de recursos humanos de la empresa era como fan, ¿no? Ajá. Siempre pasa. Siempre son fans. Siempre pasa eso, ¿no, Fran? Uno, solo siempre es fan. Un fan es el que te contrata y te avienta ahí al ruedo. Sí, exacto. O sea, como que yo creo que no pidió una segunda opinión. Claro. Y pues ya pedimos dinerito, pedimos muchas cosas muy estrafalarias ahí, ya ordeñando a las empresas. Claro. Como debe ser. Y pues llegamos ahí al show, en el centro asturiano. Conocimos a esta persona muy amable de esa empresa que amablemente nos contrató. ¿Quieres mandarle un respeto, Fran? Fíjate cómo hasta se le está cortando la voz a Fran. Sí, empieza ya a corroer. Se me está cortando. Ah, es que es una experiencia muy internacedora. A ver, venga. No, y pues nos recibió chingón, soy fan, la foto, etcétera. No, ya está todo listo, padrísimo. El del Yakult, te digo. Sí, sí sé quién eres, Valedur. Ajá. Y entonces... ¿Con quién ibas? ¿Con quién más? ¿Con qué otro comediante ibas? No, no, yo solo, güey. Ay, qué feo. Verga, eso es un hombre. Bravo, eso es un hombre. No, no llevamos abridor, es mi favor. No más. Tengo mal. Pero, o sea, aunque hubiera habido abridor, llegamos a donde iba a ser el show, ¿no? Ajá. Llegaron estos saloncitos muy mamones del centro asturiano. Y al lado, en otro de estos saloncitos muy mamones, había una fiesta, pero fiesta. O sea, se oía como chocaban las copas. Y la tuya, toda apagada. Y como la pista se erosionaba con las suelas de esos tacones. Y pues, obviamente, Margarita es la diosa de la cumbia, durísimo. Claro. Uf, ya quiero ir a esa fiesta. Entonces, desde ahí ya era mal presagio, ¿no? Sí. Entonces, pues ya entré a donde nos tocaba a nosotros, que nos aseguraron que se iba a oír bien y que la gente es chido y todo. Entro y puro octagenario, así. Y, mano, es que es eso, güey. Un hedor ahí a naftalino terrible. Y como a comino huele. Y a comino. La gente adulta huele como... La gente adulta. La gente ya como de tercera edad huele a comino, güey. Comino. No me gusta el comino, siento que estoy comiendo un viejo. Como a restaurante hindú, más o menos. Así que la gente tan vieja que despedía partículas. Ya se estaba desintegrando ahí. Como Thanos, hacía auxilio. Como un cigarro cuando lo dejas que se consuma todo y tiene la forma de cigarro, pero es pura satisfe. Ah, sí. Le soplan. Pero en forma de viejo. Resulta que el güey más joven de toda la empresa era el de Recursos Humanos, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Qué tonto, güey! Que de hecho, de toda la empresa era la única persona que tenía todavía pigmentación en el pelo. Y, pues, ya sabes, estos shows horribles de sillas redondas. Que la mitad del público te está dando la espalda. Verga. ¿Y qué pensaste, Fran? O sea, cuando viste eso, ¿no dijiste? Ya va de verga. No, pues, obviamente. O sea, horrible, 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 horrible. Ay, qué chiste soltaste. Eran las bocinas del DJ. Y sacó ahí un micrófono de esos como estero. Espantoso. Espantoso. No, güey. Qué puta pesadilla. ¿Qué compras en Walmart? La gente muy vieja. Sí, le pregunté a un señor. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de la Nueva España, me dijo. El rey de la Nueva Galicia, te digo. Esto fue hace dos años. Mi beat más nuevo era el de uno que hablaba de caricaturas japonesas. Y me acuerdo particularmente haberles preguntado, ¿alguien de aquí ha visto Pokémon? No, güey. No, güey. Pictoglifos es lo que habían visto, güey. Una tanqueada así impresionante. Iba con Marco Piña, de Casa Comedy, que él muy amablemente, a los 15 minutos, más o menos, me vio a los ojos, seriamente, y me hizo esta seña como de cortarle en el cuello, así, cortarle. Y fue tal vez uno de los momentos más felices de mi vida. Sí, güey. Se siente bien rico, pero... No, cuando ya... Es cuando te bajas del pantalón y dices... Cuando ya te bajan de un show que estás... Es tu parte favorita de los shows privados, es muchas gracias, yo fui. Sí, güey, ya, gracias, por favor. Síganse divirtiendo. Pero, como diría Chuponcito, aquí está mi dinerito. Eso, claro que suene. De 100 mil cosotes, mira. Esa es la morralla traigo, hijos de su puta. Pones el micrófono en la morralla, que así... Miren con esto. Ahí te va, perfecto. Pero, bueno, dicho esto, ojalá que nos sigan contratando para sus fiestas. Nos encanta. Claro. ¡Síganse divirtiendo! Oye, le mandamos un respeto a Marquito Piña también, ¿eh? De casa, cómedia, mira. De redes. Venga. Un respeto a mi marco, bien claro. Muchas gracias, Franz. Muchachos, muchas gracias a ustedes. Y la lucha sigue. ¡Claro! ¡Uf! Sigue, sigue. No sé qué lucha, pero... Sigue. Sigue lavando. Es el campesinado de luchador. Bueno, Manix, gracias. ¡Qué hora, Manix! ¡Qué hora! Bye. Bueno, ahí están los últimos minutos de Duques y Campesinos. Espero que les haya gustado. Y si no les gustó, bueno... Pues igual no están pagando nada. Es contenido gratis, Manix. ¿Algo que quieras agregar, mi querido Cuoco Ciales? Yo hoy quiero agregar un mensaje muy bonito que... No, no es cierto. No tengo nada. Muy bien. No tengo nada. No tengo nada, Manix. Mi querido Jonathan. Que nos sigan, que le den click a seguir donde está... Donde se pone Duques y Campesinos a la campanita. Nos manden cosas, comenten. Es importante que le den a la campanita para eso ser. Sí, señor. Denle. No, así que le den. Y sigan poniendo cosas. Ay, quieres, pero luego dices... Ay, manito, hay que monetizar, ¿verdad? Sí. Pero se monetiza. ¿Pero de qué sirve la campanita? La campanita les avisa para que lo vean. Exacto, patito. Bueno, entonces denle la campanita. Ya me siento bien como los polinesios, man. Denle la campanita y yo quiero mandar un saludo al municipio de Novolato, Culiacán. Digo Novolato, Sinaloa, que no sé qué haya por allá, pero les mando, mira, un respeto. Saludo al campesinao luchador. Vámonos. Vámonos. Duques y Campesinos es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio. Chappos, banda.